Así fueron presentados los 16 detenidos en el marco de la Operación Monarca, desarrollada en horas de la madrugada de este lunes y con la que se pretendía desmantelar una estructura criminal que operaba en los municipios de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz. Esta investigación arranca en el mes de agosto, donde se empieza a tener la información de estas actividades irregulares que se estaban desarrollando en estos dos municipios, Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. A raíz de eso es que nosotros, como órgano auxiliar de la Fiscalía General de la República, intervenimos con la División Élite contra el Crimo Organizado y comenzamos a apoyar o coadyuvar en la investigación de estos delitos. Entre los implicados se encuentra el alcalde de San Rafael Obrajuelo del Partido Gana, Rafael Aguilar, el de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi por el FMLN, un exdiputado también del Partido de Izquierda y dos miembros de la PNC, todos ellos acusados de diferentes delitos vinculados a corrupción. Todos los delitos que se le acusan a estos 19 imputados están relacionados a actos de corrupción, entre ellos negociaciones ilícitas, cohecho impropio, cohecho propio y son varias las actividades que ellos venían desarrollando entre otorgamiento de contratos de obra de forma irregular, adquisiciones de material para donarlo a la comunidad también de forma irregular, adjudicación de carreteras de forma irregular. Las autoridades informaron que tres de los implicados se encuentran prófugos de la justicia, uno de ellos está fuera del país. Además se informó que continúan con los allanamientos para obtener más pruebas.